de mañana. Vamos a recibir a la doctora Andrea Manjarres que a propósito viene con un tema que podría hasta ser factible en este momento. Sí, muy útil. Manejo de las relaciones laborales. Buenos días, doctora. Buenos días. Bueno, muy buenos días, qué rico estar de nuevo acá con ustedes. Eh, antes de empezar a desarrollar el tema, eh, me gustaría recordarles algo a los televidentes. Ayer estuvo aquí la doctora Alfa Frías, ¿verdad? La directora de investigación de la UAS. Sí, sí. Y hoy, eh, empieza la jornada científica de nuestro recinto. Así es. Es una actividad supremamente importante. Nuestra conferencia magistral con un conferencista internacional es a las cinco en el salón de actos de la universidad. Es abierta la entrada, así que todas las personas que les interese la investigación y sus competencias estar allí. Esto es un tema básico para todos los profesionales, no solamente para los académicos, y ese es el punto de esta conferencia. Así que los invitamos abiertamente, al igual que participar, todo el día del viernes en los paneles de las diferentes áreas. La, la, el tema, con el perdón suyo, doctora, es la competencia en la investigación científica a cargo del doctor Agustín Vicedo, un conferencista internacional. internacional. Así que vale la pena estar allí, realmente, escuchando esta interesante disertación. Y bueno, ya después de haberles hecho este importante recordatorio, pues como ustedes dicen, el tema de las relaciones laborales es supremamente importante. Y aquí quiero recordar algo de un importante autor, Daniel Goleman, que mucho de nosotros conocemos con el tema de inteligencia emocional. Daniel Goleman plantea, en uno de sus libros de inteligencia emocional para el trabajo, que alrededor del 80% del éxito en la vida adulta depende de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional es la unión de la inteligencia intrapersonal, o sea, cómo manejo mis propias emociones, conozco las, manejo las, gestiono, pero también la inteligencia interpersonal, cómo me relaciono con los otros, y cómo ayuda al otro a gestionar sus emociones. Entonces, acá este tema es fundamental. Si no tengo unas buenas relaciones interpersonales, esto puede afectar severamente mi éxito en el área laboral. Independientemente que yo tenga una muy buena preparación académica, usted puede tener todos los títulos del mundo, pero si no nos llevamos bien con nuestros compañeros de trabajo, si no sabemos gestionar de nuestras emociones, si no sabemos escuchar al otro, conciliar competencias básicas que hoy en día buscan las empresas, trabajo en equipo, comunicación efectiva, solución de conflictos, y la parte desde luego de trabajo bajo presión, que es otro punto clave hoy en día. Hay gente que trabaja bajo presión mejor que sin ella. ¿A qué se debe? Bueno, en realidad hay que tener un poco cuidado con el concepto de la presión, ¿no? Porque entonces esto lo hemos normalizado, digamos, casi todas las empresas colocan trabajo bajo presión. ¿Por qué? Porque entonces hablamos de que hay, en la mayoría de lugares, hay mucho trabajo y poco tiempo para realizarlo. Muchos de los colaboradores se quejan de, uy, acá faltan empleados para hacer todo lo que deberíamos de hacer. Entonces tampoco debe ser normal el hecho de estar todo el tiempo con la necesidad de trabajar bajo presión, con mucho, mucho estrés. Pero las personas se refieren a esto. Es porque lamentablemente no estamos acostumbrados a una cultura de planificación. O sea, si a mí me dicen hoy y me dicen el día 25 tienes que entregar un informe, entonces por lo general las personas no dicen, ok, hoy voy a hacer tal cosa, tal cosa, tal cosa, no, sino como el día 20 empiezan a pensar qué es lo que van a hacer para el 25 responder. Y el 24 hasta la madrugada están haciéndolo, ¿cierto? Entonces es por la falta de cultura de planificación. Nos hemos acostumbrado, yo digo, a la cultura de ser bomberos, o sea, apagando incendios, resolviendo cosas a último minuto. Y esto afecta por un lado en términos de calidad, porque pues no es lo mismo que yo lleve un proceso de 20 días realizando bien algo, a que de repente en cuatro días hago yo lo que tenía que haber hecho en 20. Entonces afecta por un lado la calidad, la producción, pero por otro lado también afecta la salud, por en términos del estrés y lo que él dice estrés acarrea en términos de salud física y de salud mental. Doctora, ciertamente en momentos, entendemos que en estos tiempos, no sé si siempre ha sido así, pero el nivel de estrés en la persona se ha aumentado o la presión. ¿Cómo se refleja esto en el trabajo? Bueno, la cuestión del estrés realmente, yo entiendo que se ha aumentado por las características mismas de la vida que tenemos ahora, de esta vida postmoderna. Por un lado, muchos de nosotros tenemos pluriempleo, o sea, muchos, muchos. Algunos, varios empleos formales, otros empleos informales. En el caso de la mujer, por ejemplo, todas las investigaciones, incluso independientemente de cuál sea el país, países primermundistas también, en Europa pasa, en Estados Unidos pasa, la mujer sale a trabajar, pero sin embargo sigue sintiendo mucha carga en la casa. Entonces, cuando hacemos análisis, por lo general, en la gran mayoría de los casos, las mujeres como quiera están más cargadas en términos de estrés que los hombres. Entonces, el ritmo de vida. Por otro lado, la sobreestimulación en términos visuales, auditivos, nosotros hacemos varias cosas al mismo tiempo, el ruido, el ritmo, todo rápido, todo rápido, todo rápido. Las exigencias que hay a nivel social. Entonces, esto me hace, digamos, estar más explosivo porque tengo más presión, pero también nos hemos dedicado menos a la educación en términos de las emociones. Nos hemos centrado mucho en educación, incluso ahora en términos de cómo proyectarnos en las redes, educación financiera, algo, algo de educación en términos de salud física, ya por lo menos hablamos de la importancia del ejercicio tal, pero hasta ahora estamos empezando a hablar de la educación en términos de la emocionalidad y de la salud mental. Incluso hace un tiempo se hizo viral un mensaje que es real en la Universidad de Harvard, la materia que más gente se inscribe es lo de cómo ser feliz. Entonces, por eso se ha puesto muy de moda, por ejemplo, en las empresas, yo soy facilitadora también de Infotec, trabajamos mucho el tema, se nos pide el tema de inteligencia emocional. Entonces, porque tenemos mucha presión, presión en términos de tiempo, presión en términos de lo que nos exigen para lo que se entiende ser exitosos. ¿Cómo los reflejamos? ¿Cómo nos sentimos? Entonces, generalmente estamos más irritables, o sea, dependen las situaciones, depende cada persona. Algunos se ponen más irritables, pueden estar más explosivos. Otros pueden llegar a lo contrario, a estados de desmotivación, tristeza y ya en extremos hasta de patología. Mira, nadie te saca, tú te permites que el otro lo haga. Eso es muy importante. No importa que el mundo se esté acabando allá afuera. Lo importante es, una vez mi padre me dijo una frase que nunca olvidaré. Papi hizo algo que me molestó mucho y yo se lo expresé con llanto. Yo era adolescente y papá me dijo una vez, hija, no hay nada ni nadie tan importante en el mundo para dañar tu paz. Ni siquiera yo, me dijo mi padre. Y me quedé con eso. Yo me, papi, ingeniero. Entonces, reventirse de esa armadura, hace ese, y que el mundo se acabe. No, no, no es, no es que no. Aquí eran ellos. La cuestión no es, la cuestión no es no expresar emociones, ¿no? Porque hay personas que llegan a lo contrario. Ah, pues no te digo nada y me guardo todo. No, eso es tóxico. Hay que decirlo. Yo me siento flojito cuando ya. Claro, pero la cuestión es no explotar. Y más cuando te cierran aquí los micrófonos y te hacen a ti que no... Te voy a explicar algo. Explícame. Cuando uno tiene un ataque de ira o de estrés, ¿cierto? Hay un disparo de cortisol, la hormona del estrés, y se liberan otros bioquímicos. ¿Cuánto tiempo dura el cuerpo para llegar a los niveles normales? Seis horas. ¿Seis? Seis horas. Y consumen toda la energía. No solamente eso, o sea, en todo sentido. Para liberar esa es... Para volver a... Entonces, por ejemplo, vamos a nuestro vehículo, se nos atraviesa un motor y uno ¡ah! Seis horas para volver a estar normal. Por eso es que cuando vemos entre los factores de riesgo de casi todas las enfermedades de salud física, dice estrés. Pero entonces, pensemos al día, ¿cuántos disparos no tenemos? ¿Cuántos disparos? Un solo susto, el susto. Seis horas para volver a estar normal. Pero entonces, si antes de esas seis horas volvió y me pasó algo, pues vuelve a cero otras seis horas. Entonces... O sea, que te puede pasar el día entero. El día entero. Por eso es que tenemos problemas. Entonces, ¿qué pasa? El corazón se acelera. Si yo tengo algún problema, por ejemplo, con la glicemia, entonces, ¿verdad? Los niveles de glucosa se elevan, la presión, todo. Es cierto que hay una actividad humana que puede contrarrestar esos efectos nocivos. Claro. Hay varias. Hay dos actividades humanas muy eficaces para eso, demostrado por la ciencia. Uno, el sexo, desde luego, ¿verdad? Esa es la menor medicina. Especialmente cuando lo hacemos en un contexto de amor, ¿no? Claro, claro, claro. Porque no es lo mismo tenerse hecho que hacer el amor, ¿cierto? En medio del contexto de la armonía, de la paz, que claro, hay un disfrute y un placer, pero también hay sentimientos de cercanía con otro, de unión, que eso también ayuda mucho. Y por el otro lado, la meditación. Es increíble y por eso vemos que en países como Finlandia, en el preescolar, a los niños se les empieza yoga. Yoga para niños. Desde el preescolar obligatorio. Entonces, y lo van trabajando a lo largo de la vida y se les enseña a los niños a meditar, a estados de calma. Entonces, esas son dos actividades que tenemos que tener muy presentes. Desde luego también el ejercicio físico en general nos ayuda bastante a liberar los niveles de estrés y a controlarnos. Pero los entrenamientos a través de la meditación. Hay muchas corrientes en términos de meditación, no solamente yoga. Pueden haber sesiones de relajación como tal, pueden haber unos ejercicios de yoga, puede estar el Ho'oponopono, está el Mindfulness. O sea, hay varias corrientes de filosofía y de terapia que nos ayuda a mantener control de nuestras emociones y le enseña a nuestro sistema nervioso que así como la luz, la luz yo solamente la enciendo cuando está oscuro. Si está de día, ¿para qué la aprendo? Entonces, nuestro sistema nervioso no puede estar a toda hora en estado de alerta. Yo tengo que enseñarle que hay que apagarse, que hay que relajarse, porque si no va a generar daños permanentes en la salud física y en la salud mental. Esa persona sí es intensa. Sí. Esa es la palabra. Sí. Claro. Doctora. Ah, ok. Doctora, cuando uno llega a esos límites, para decirlo en forma llana, cuando uno coge pique, ¿cómo controlar? Entonces, ya en ese momento que quizá uno no pudo advertir que iba a llegar esa emoción o esa conducta, ¿qué hacer para controlar, para bajar un poquitico? Nosotros le llamamos secuestro neuronal. Ya cuando llegó todo ese cortisol, ¡fua! Y me hizo perder el control. Lo mejor que uno puede hacer primero siempre es la respiración. O sea, trata de respirar profundo, bota, respira, bota. No, eso fue lo que yo hice, por eso me siento bien. Doctora. Y entonces, y después de eso, respirar. Después de eso, es muy importante, chicos. Si yo siento que no puedo, déjeme hablar, déjeme hablar. El sueco. Si yo siento que no puedo en ese momento controlar mis emociones, pues lo indicado es alejarme para no hablar, porque entonces en ese momento donde tengo un secuestro neuronal, o sea, cuando mi cabeza está caliente, como popularmente decimos, no soy dueño de lo que digo y de lo que hago. Entonces, generalmente actúo con agresividad. Entonces, ¿qué es lo mejor? Irme del lugar, cuando yo ya esté lo suficientemente controlado, entonces regreso y hablo con la persona. ¿En qué tiempo? ¿6 horas después, más o menos? Depende. ¿No es más efectivo darle un golpe a la mesa? No. Ya. Descargar, por ejemplo. Porque hay una liberación como contrarrestando el efecto que ese cotizó según va corriendo por la sangre. Pero se vale. No, porque entonces el disparo se hace más fuerte. El dar un golpe en la mesa produce una liberación de esa tensión que se está acumulando. Correcto. Y puede ser relajante y hacer que el cuerpo se... ¿Tú sabes que antes... ¿Tú no eres psicólogo? No, mira, antes se hacía una... Es lo que ella te está diciendo. Se vale eso que él dice. En una época, en una época se hacía eso. Porque él trajo un tema, siendo director, trajo un tema interesantísimo, que fue, que fue, en Japón, hay una habitación dispuesta. Ah, dice que sí. Dispuesta. Dispuesta para que el que sienta un poco de ira con un compañero así. Entonces uno va... Permíteme, yo no voy a discutir contigo. Déjame ir a la habitación. Va y se descarga. De eso mismo iba a hablar. Hace un tiempo... Descargar. Ese era un tipo de terapia que se hacía. ¿Cierto? Digamos, se ponía un saco de boxeo, lo que tan, tan, y lo hacía. Pero ¿qué pasa? Hemos... Ustedes saben que la investigación en términos de neurociencias ha avanzado mucho. Sí, claro. Entonces ya podemos monitorear el cuerpo. Entonces cuando... En términos psicológicos parecía que funcionaba. Ahora depende de las características de la persona, ¿vale? Pero parecía que funcionaba. Pero cuando hicieron las indagaciones a nivel bioquímico, los disparos eran más fuertes de cortisol. O sea, que no ayudaba en términos de la salud física. No es saludable. Entonces, este tipo de terapias que antes se hacían, ya se han ido cambiando por las otras que te llevan a inducir los estados de tranquilidad. Porque nos hemos dado cuenta que además, entonces, digamos que fortalecen el otro. La idea de que necesito violencia para calmarme. Ah, no, así no. Entonces... Ah, lo ve ahí. Señores, hemos tenido un tema interesantísimo a propósito del desarrollo del programa de este día, ¿verdad? Sí, que ha estado buenísimo. El manejo de las relaciones laborales con la doctora Andrea Manjarres. Gracias, doctora, por venir. Como cada jueves, estar con nosotros. Nosotros vamos a una pausa. Cuando regresemos, vamos a escuchar a Francis Rodríguez, que todavía le quedan varias horas para que... Respirar y alejarse. Vamos a la pausa. Respirar y alejarse. Respire y aléjese. De mañana...